Bueno, vamos a hacer un problema que me gusta bastante, de hecho no le había dado mucha importancia, pero me venía a preguntar por él y cada vez me gusta más, y es el problema de la infame naranja. Imaginemos que tenemos aquí el suelo y luego tenemos aquí una naranja, de bastante altura, en particular nos dicen que está a 35 metros, bueno, es desmesurado. La naranja pesa 340 gramos y tiene 2 centímetros de radio, y dicen que lo dejamos caer desde toda esta altura, y luego se queda aplastado y forma una especie de tortita, como un panqueque, que tiene un grosor de 0,5 centímetros. Y nos preguntan el tiempo que tarda en deformarse y la fuerza media que ha hecho el pavimento sobre la naranja. Como siempre vamos a hacer un plan, cuando yo escucho tiempo, lo primero que me viene a la cabeza es cinemática, porque es el único sitio donde hemos visto el tiempo, pero también hemos visto en el tema de sistemas el concepto de impulso. Recuerda que el impulso era la integral de una fuerza diferencial de t, y esto era igual, por definición, por la ley de Newton, a la variación de cantidad de movimiento. Y esto también nos servía para definir la fuerza media ejercida durante el intervalo de integración, y esto es igual a la variación de cantidad de movimiento. Entonces, en lugar de atacar este problema por cinemática, voy a intentar atacarlo de esta manera. De hecho, me están pidiendo en el segundo apartado la fuerza media, o sea que de alguna manera me están invitando a hacer esto. Bien, pues como siempre, vamos a analizar el problema. Tenemos como dos etapas, primero la naranja está aquí arriba, aquí arriba, luego la naranja está aquí, y luego la naranja por último se aplasta y se queda formando esa especie de tortita. Así que voy a analizar esto en dos fases. Entonces, una primera fase, el que tenemos la naranja cayendo, ¿vale? La naranja está aquí, y luego pasa a estar aquí abajo, ¿vale? Tocando el suelo, y fijaos que, bueno, en realidad la naranja está a 34, 35 metros, ¿vale? Luego no ha descendido 35, ¿vale? Ha descendido 35 menos el radio, ¿de acuerdo? Y luego, una segunda fase, en la que la naranja pasa de estar perfectamente esférica a estar, como digo, aplastada, ¿de acuerdo? Así que, bueno, como siempre, vamos a empezar por el DCL. El DCL en esta fase es muy sencillo, ¿vale? Simplemente tenemos la gravedad, el peso. Y el DCL en esta fase, pues también es sencillo, se va deformando, es decir, entre ese estado final y el inicial. Bueno, pues vamos a tener una normal con el suelo, y vamos a tener el peso, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más? Vamos a clasificar las fuerzas, rápidamente. Suelo indagama del cuerpo libre, o sea que no hay fuerzas internas. Conservativas tenemos el peso, y no conservativas, en la segunda fase tenemos la normal, ¿de acuerdo? No se conserva la cantidad de movimiento en la dirección vertical porque tenemos esta fuerza normal, ¿vale? Y eso tiene sentido porque precisamente lo que estamos diciendo es que no se conserva la cantidad de movimiento, sino que hay una variación y eso se debe a que existe una fuerza de contacto con el suelo. Bien. En principio la ley de Newton no me va a interesar porque lo que me interesa, digamos, son posiciones, quizá velocidades, al final, cuando esto llega al suelo, y desplazamientos, pero no me interesa la aceleración, así que de momento me lo voy a saltar. No hay rozamiento, ¿vale? En este problema porque no hay deslizamiento lateral. Voy a ver qué pasa con el trabajo y la energía. Como ya hemos clasificado las fuerzas, bueno, pues tenemos fuerzas conservativas y no conservativas. Fijaos que en este caso, la normal con el suelo sí que está haciendo trabajo, porque el centro de masa estaba inicialmente aquí, es decir, a una distancia r de altura, y acaba aquí al final de este panqueque, ¿vale? Como tiene un cierto espesor, vamos a llamar D a este espesor, bueno, pues esto es D, por tanto, acaba de una distancia de medio sobre el suelo. O sea que la deformación, digamos, que se debe a la normal, ha hecho que la normal sí que esté haciendo trabajo. Cuando es un sólido rígido esto nunca puede pasar, y cuando es un bloque tampoco, ¿vale? Pero aquí la gracia de este problema, lo que lo hace exótico, es que tenemos un centro de masa que se está moviendo de una posición a otra. Así que la normal sí que hace trabajo. Por tanto, tenemos el trabajo de las fuerzas externas no conservativas, va a ser el trabajo de la normal. Y esto será negativo, ¿vale? Porque se opone al desplazamiento, el valor medio de la normal, que es lo que nos están pidiendo, por el desplazamiento de la fuerza. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuánto se ha desplazado la fuerza? Pues hacemos aquí un zoom. Tenemos la naranja grande, que tenía el centro de masa a una altura r. Y luego tenemos, pues, una tortita esta final, que tenía un espesor d, por tanto su centro de masa estará a altura de medios. Así que esto ha descendido r menos de medios. Bien. Energía. Bueno, pues fijaos, en esta primera fase se conserva la energía. Por tanto, en lugar de hacer esto en dos fases, de aquí a aquí y luego hasta que se aplasta, podemos comparar toda la energía mecánica aquí con la energía mecánica final. Así que escribimos aquí abajo. Aquí tenemos la energía mecánica inicial, será toda potencial, ¿vale? Y recordemos, el centro de masa es lo que nos importa. Así que estará a una altura mg h más r, ¿vale? Porque nos interesa la altura respecto al suelo. Y la energía final, pues, estará, como hemos dicho, a una altura de medios. Por tanto, mg de medios, y ya estará quieto de nuevo, ¿vale? Porque estamos analizando ese punto final en el que la naranja está otra vez en reposo. Bueno, lo que queda de naranja está otra vez en reposo. Así que comparando, nos queda la fuerza media por lo que se ha desplazado al centro de masa, igual a la energía final, que solo es potencial, menos la energía inicial, que también es solo potencial, h más r. Bien, de esta ecuación sacamos cuánto vale la fuerza media, que era el segundo apartado que nos pedían. ¿Vale? Poniendo G9,8, ¿vale? Para que no salga como en el tipler. Nos queda 6,7 por 10 elevado a 3 newton, o si queréis, 6,7 kilonewton. Vale, vamos con la segunda parte. Y esto es la conexión con lo que teníamos ahora. Esta fuerza media, por el desplazamiento, ¿vale? Recordemos que es vertical, o sea que la energía va a ir hacia arriba. Esto va a ser la cantidad de movimiento final, que es cero, porque la naranja está quieta, menos la cantidad de movimiento inicial cuando empezó el impacto. ¿De acuerdo? Y esta no la conocemos. Así que recuperamos la fase 1 y recordemos que aquí se conserva la energía. Energía inicial teníamos MgH más r. Energía final tenemos cuando esto está a altura r, pero se está moviendo, porque todavía no ha empezado a aplastarse. Así que comparando, nos queda V sub cero igual a raíz de 2GH, que es ese resultado, bueno, que nos ha aparecido mil veces en cinemática. Así que de aquí podemos sacar cuánto vale el tiempo medio, ¿vale? Tendremos el valor de la normal, que es conocido, lo pasamos al otro lado, cancela ese signo menos, y tenemos que el tiempo medio de impacto será M por V sub cero, es decir, raíz de 2GH, partido por la fuerza media que viene dada por esta expresión. Y si sustituís, pues esto nos queda 0,0013 segundos, que es lo mismo que 1,3 milisegundos. Así que bueno, es un problema bonito por dos razones. Primero, porque es un problema conceptual, nos permite entender cosas, ¿de acuerdo? Nos permite entender cuál es el efecto de una deformación. Bueno, es la normal, que nunca ha hecho trabajo para nosotros, pero aquí parece que sí que hace trabajo, y es por esa deformación. Esto lo estudiaréis en otro curso. Y segundo, es interesante porque nos hemos podido ahorrar la dichosa cinemática, gracias a esta ecuación del impulso lineal, ¿vale? Que nos ha permitido introducir el tiempo sin tener que integrar toda la cinemática. Como siempre, nos podemos preguntar qué pasaría así, ¿de acuerdo? Entonces, si escribís esta ecuación para la fuerza media, pero dejamos libre lo que queda, el espesor, digamos, final de la naranja, nos queda esta expresión, es 1,04 menos 26,2d partido por 686,7 menos 9,81, esto es g, ¿vale? Por d, ¿vale? O sea que nos queda esta expresión. Bien, esto es bastante interesante, ¿vale? Porque nos permite ver cuál sería la fuerza media, no, perdón, esto no es la fuerza media, esto es el tiempo medio. Esto es el tiempo medio que tarda en aplastarse. Nos permite ver cómo es el tiempo medio en función de la distancia. Y de hecho, si os dais cuenta, estas distancias son muy pequeñas, estamos hablando de milímetros, ¿vale? O sea que esta cantidad va a ser prácticamente, esto va a ser despreciable frente a este término. Así que esto es muy aproximadamente 0,0015, 15 menos 0,038d, ¿vale? Eso significa que si no se deforma nada, ¿vale? Pues tiene este tiempo, y cuanto más se deforma, pues evidentemente ese tiempo, digamos, se va acortando. Pero lo he dicho al revés. d es el valor final. Es cuanto menos se deforma, es decir, cuanto más grande es d, por ejemplo, si d fuese 2r, ¿vale? Que es la situación de partida, el diámetro, digamos, el espesor original, pues esto no saldría 0, ¿vale? Porque no se deforma, entonces se queda quieto y punto. ¿Vale? Sería un sólido rígido que, digamos, la Tierra absorbe todo y no rebota, ¿vale? Sería una cosa un poco extraña. Pero luego, cuanto más pequeñito se va haciendo, o sea, cuanto más se aplasta la naranja, más se va deformando, pues más tiempo le lleva. ¿Vale? Y eso es interesante porque eso va a afectar a la fuerza. Porque recordemos que la fuerza media, ¿vale? Si despejamos de aquí el tiempo, pues es la variación de cantidad de movimiento partido por el tiempo. Entonces, a menos tiempo, pues más fuerza está haciendo. ¿Vale? Así que, bueno, veis que tenemos una relación entre el espesor final y el valor de la fuerza y el valor del tiempo, que es bastante consistente. Esto lo podéis dibujar. Es un dibujo muy tonto porque, como digo, parece una recta. Así que sería una recta en la que cuando estamos aquí en 2R vale 0 y cuando no se ha deformado, perdón, cuando se queda aplastado con una laminita, ¿vale? De un átomo, si queréis, prácticamente cero átomos, pues estaríamos en 0,0015. ¿Vale? Así que, bueno, fijaos que es 1,5 milisegundos. Hay una variación bastante pequeña entre estos dos extremos. Bueno, como decía, una curiosidad, ¿vale? Pero, bueno, que es interesante siempre analizar estos problemas desde varios ángulos.